¡Hola! ¡Bienvenido a Habla en Casa! El día de hoy vamos a conocer emociones y sentimientos. Y responderemos la pregunta ¿Cómo te sientes? Esta pregunta significa ¿Cómo te sientes? En español, nosotros solemos responder Me siento triste, me siento cansado, me siento feliz. Eso es lo que vamos a aprender a responder el día de hoy. I feel worried es Me siento preocupado. I feel happy, me siento feliz. I feel disappointed, me siento decepcionado. I feel angry, me siento enojado. I feel glad, me siento agradecido. I feel sleepy, me siento con sueño. I feel hurt, me siento lastimado. I feel calm, me siento calmado. I feel sad, me siento triste. I feel shy, me siento tímido. I feel sorry, me siento apenado. I feel excited, me siento emocionado. I feel proud, me siento orgulloso. I feel tired, me siento cansado. I feel sick, me siento enfermo. No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. ¡Adiós!